¿Vos sabés que nosotros ahora nos vamos a detener en algún momento? Decime vos, Larisa, porque está bueno esto, con uno de los grandes temas de los últimos días, que es el tema de las prepagas. Ahí, hablando de lo que viene conversando Marcela, ¿me podés poner el cuadro de Hieral que... Del Yaraf. Del Yaraf, que hizo... ¿Cómo se llama? Instituto Argentino de Análisis Fiscal. Bueno... Nadine Arganiaraz, ¿no? Nadine Arganiaraz. El Ministerio de Economía tomó este cuadro... ¿Por qué? ¿Yo sabés qué le agrega a este cuadro? Unas bombitas, unas bombas. Porque en este... Mirá, este cuadro, Ayudame Pablo, por supuesto que Fausto, Ayudame, y también Marcela Pagano, ¿no? Que sabe de Economía. Este cuadro demuestra la evolución del valor real de la cobertura de salud prepaga en pesos constantes de abril de 2024. Todo esto parece un menjunje, ¿no? Pero yo, ¿por qué le agregué a las bombitas? Porque desde antes de las PASO, querida audiencia, hasta diciembre, el gobierno anterior congeló prácticamente las cuotas de las prepagas. ¿Y qué hizo? Le plantó una bomba al gobierno siguiente, que en este caso es el gobierno de Javier Millet. ¿Estamos de acuerdo? No solo las prepagas, ojalá hubiera sido solo las prepagas. Luis, la inflación que tenemos es porque congelaron todo, le pusieron en el freezer el combustible, la discusión incluso de la paritaria, ahora que están tan preocupados de la CGT, muchachos, vino el congelamiento, viene hace un montón. Lo que pasa es que ahora golpean la puerta, que no se dieron cuenta que estaba todo en el freezer. Y vos déjame decirte que yo, de esto, estoy muy feliz de que Caputo diga, vamos a mover el avispero por fin, un gobierno que va a estudiar cómo está nuestro mercado, a ver si hay cartelización o no. Sí, me esperan que me está marcando una información. Déjame que lo quiero chequear. Estoy con el teléfono, estoy chequeando eso, me parece que es muy fuerte. Luis, pero el técnico lo estoy leyendo. No es seguro, yo pensé que estaba dentro del proyecto. Sí, entiendo que estaba dentro del proyecto. Bueno, entonces chequemoslo. Dejame un minuto que lo termino de leer. Estaba leyendo. Ah, perdón, perdón. Estaba leyendo el proyecto. En cuanto a lo que decía... Perdón, eh, perdón. No, no, bueno, está pasando cosa ahora. Perdón, perdón, perdón. No, no, pensé que era parte del proyecto. No, no estoy en Tinder. Pará que te doy un dato de... No, no, estoy en Tinder. No, 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 ya sé. Importante que hay un apartado en el paquete fiscal muy fuerte. Sí, pero igual nosotros no entendemos nada. Bueno, ahora voy a... Espera, 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 espera un segundito. Hay un título fuerte, probablemente dentro de la ley bases, que todavía no estamos en condiciones de poner... Espera, que lo digo y te digo. Sí, porque si no, la audiencia no va a entender nada. Por eso no lo hicimos. Dale. Bueno, te digo, ya entró la denuncia, hablando de prepa, ya ingresó la denuncia ante el Tribunal de la Defensa de la Competencia, en contra de todas las prepagas. De todas las empresas de medicina prepagas ya fueron denunciadas. Los titulares de las empresas trataron de establecer algún tipo de contacto con Luis Toto Caputo, el Ministro de Economía. Hasta ahora fue negativo. Todos los contactos fueron infructuosos. No se pudo... Defensa de la competencia, Esteban. ¿Vos te acordás alguna vez en la anterior gestión que se haya hablado? Al estudio, a algún mercado. Igual defensa de la competencia, por fin. ¿Qué puede pasar con esto? Las prepagas creen que van por ellas. Estamos en Disney igual, perdón. Vamos a ser sinceros, el Ministro no puede alegar su propia torpeza. El Ministro desreguló, porque si no, estamos haciendo el relato, el relato y no estamos contribuyendo a la verdad. El Ministro desreguló las obras sociales y las prepagas. Las prepagas subieron una barbaridad y dejaron un montón de familias en la angustia, en el desastre. Ahora, porque le debe estar dando mal el número, porque hay un montón de jubilados que no pueden pagar las prepagas, se dan cuenta de que tiene que intervenir defensa de la competencia. ¿Cuándo en enero la coalición cívica fue a defensa de la competencia? Y también hay que ver que no solo es el tema de las prepagas, sino que el precio de los medicamentos está por las nubes y nadie dice nada. No, si lo hemos dicho... No, ustedes sí. Estoy diciendo de la defensa de la competencia. Pero gracias a Dios están ustedes. Déjame que diga esto, Paula. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Yo también. Creo, hoy lo charlábamos con Luis en la radio. Para mí, el gobierno, ya que tiene una mirada retrospectiva sobre los 90, debería no solamente enamorarse, digamos, solo de la apertura económica, sino también de las enseñanzas que dejó la apertura económica y sus fallidos. Es decir, encontrar el músculo dentro de los organismos del Estado que permitan, digamos, arbitrar los mercados. Claro que sí. No con un revólver en la mano. No, no, porque te dicen... No con el apriete... Nosotros no vamos a ser como Moreno. No, no, por supuesto que no. En Estados Unidos, defensa de la competencia, llama a Microsoft, dice, venga Bill Gates, venga, venga, venga. ¿Sabe qué pasa? Usted ha tenido posición dominante del mercado. Pero digamos todo, yo cuando escuché a Manuela Adorni hablar de cartelización y a otros sectores del oficialismo hablar de oligopolio, dije, bueno, esto es parte del capitalismo sano. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, lo que pasa es que vos lamentablemente tenés que probar estas cosas. O sea, dejar que se equivoquen, voy a decir, equivoquen, a priori para no fundamentar algo que yo no lo tengo estudiado, que es que evidentemente hay una presunción en donde se pusieron de acuerdo las empresas y están manipulando cinco o seis empresarios un mercado. Entonces, eso hay que probarlo, ¿sí? Ahora empieza a haber elementos. Bienvenido sea algo. Por eso. Porque después se da marcha atrás, ¿eh? Sí, Fausto, sí, Fausto, perdón. A ver, acá quiero diferenciar el tipo de regulaciones. Se picó esto, ¿eh? No es lo mismo... A ver, una cosa es regular con un revólver... Imagina un partido de fútbol. Una cosa es el reglamento del partido de fútbol que te dice, mira, estos son los límites, acá está la cancha, este es el arco, esa es una regulación sana. Una regulación insana es cuando el juez dice, bueno, yo le cobra a Fawcín que fue a Fausto, ¿viste? Lo que Argentina tenía en las regulaciones, era una regulación insana. Era el juez diciendo porque sí, tomando decisiones porque sí. Eso había que eliminarlo sí o sí. Que después vos dirías, che, pará, una cosa es que el juez cobre cualquier cosa, y otra cosa es que estés jugando fuera de la cancha, ¿no? Que cante el gol cuando fue con la mano. A ver, yo no quiero cobre el control de precios. Exactamente, por eso digo, son dos tipos de regulaciones diferentes. El otro tema es que hay que entender una cosa, cuando vos metés regulaciones insanas, que no son regulaciones, son directamente intervenciones, generas estos mercados. Claro. ¿Sabes por qué? Porque el más fuerte sobrevive y se termina comprando a todos los chiquillos y después genera un mercado. Fausto, justamente, justamente, hoy he hablado con una fuente de economía y le decía, cuando vos desregulas mercados oligopólicos, me da la sensación que debes tener prevista la carta inmediata para garantizar competencia para que ese mercado se sane. Bueno, a ver... Porque si no, vos desregulas un mercado oligopólico y pasa lo que pasó ahora. A ver, digamos, pongamos una cosa sobre la mesa. A las prepagas grandes le conviene más tener cinco afiliados de dos pesos cada uno que diez afiliados de un peso cada uno. Porque son más problemas administrativos, porque tiene que gastar más. Pero el problema viene de antes. El problema lo tenemos ahora y hay que solucionarlo. Ya sé que no en cinco minutos. Y viene de antes. ¿Sabés de dónde viene? Escuchemos y vemos a Sergio Massa, ministro y candidato a la vez. Mirá. ...de suspender el aumento de la medicina prepaga por los próximos 90 días. Para todos aquellos hogares que no superen el ingreso de los dos millones de pesos. A los efectos de que el esfuerzo que hacen trabajadores y Estado también venga acompañado por una atención de salud que no castiga en las cuentas del trabajador. Ahí está. Esto que fue presentado como... Es una de las bombas que le dejaron al gobierno. La bomba de las tarifas, que es otra gran bomba, tiene una lógica económica y financiera distinta. Acá hay gente que lo puede explicar más que yo. Por supuesto, el piso desde donde se parte el aumento de tarifa es mucho más pequeño que el piso de una cuota de una prepaga. ¿Estamos de acuerdo con esto? Por supuesto. Una boleta de gas, que te costaba casi poco menos que dos cafés. Entonces, la gente era mucho... Ha sido, es mucho más consciente de que el estropicio en el retraso tarifario era mucho más evidente. Lo que pasa, que lo que ha pasado ahora es un efecto puerta 12. Les desregularon el mercado y los muchachos, que efectivamente venían con una asimetría de costos y cuotas enormes, dijeron... Quieren cobrar todo en 5 minutos. Lo hacemos en 4 meses. Quieren cobrar todo en 5 minutos. Entonces, también hay que poner las cartas sobre la mesa y decirle, bueno, muchachos, ustedes se aguantaron. Se aguantaron las humillaciones más grandes durante los últimos 4 años y ahora que se liberaron los precios, quieren solucionar todo en 2 minutos. Igual, perdón, ¿alguien esperaba algo distinto? Yo quiero volver al argumento de Paula, porque es rasgarse las vestiduras por el comportamiento lógico del empresario. No es una justificación, todo lo contrario, sino que estoy diciendo que si vos querés desregular un mercado oligopólico, tenés que generar condiciones de saneamiento, de entrada y de salida de ese mercado para nuevos oferentes que garanticen la competencia. Hernán Reyes... Porque si no, iba a pasar lo que pasó, que Caputo no lo sabía. Hernán... No lo sé. Hernán... No, yo supongo que sí. Sí, lo sabes. Hernán Reyes... No, pero me preguntás a mí unas cosas juntas, se lo tendré que preguntar al ministro, porque es muy técnico para mí. Hernán Reyes, de la coalición cívica, y Juan Manuel López, presentaron la denuncia de defensa de la competencia en la que entiendo el gobierno ahora se está inspirando para presentar su denuncia... Qué bueno que los inspiremos. Bueno, sí, en algunas cosas... Podemos trabajar juntos, está bárbaro. En otras cosas no, ¿eh? Suma, suma, suma. Después me gustaría decirte algunas cosas sobre lo que dijo Elisa Carrió también. Digamos todo. Ponelo, dale. Hernán Reyes, con video, con... Le falta audio. 30% en febrero. Todo. La Unión Argentina de Salud está haciendo desastres con el aumento de precios en las prepagas. 40% en enero, 30% en febrero. Todo acordado entre las principales empresas lideradas por Velocopy. Esto se llama cartelización y es ilegal. Están reemplazando el control de precios que Milet derogó por una cámara empresarial. Tienen los beneficios del libre mercado pero no están dispuestos a asumir los riesgos que significa competir en un mercado verdaderamente libre. No pueden acordar entre ellos el aumento de precios de los usuarios y tampoco pueden acordar el precio que van a pagar a los médicos y a los sanatorios. Por eso los denunciamos ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para que den explicaciones. Además, le pedimos al Gobierno Nacional que modernice la regulación. Los jubilados y los enfermos crónicos no pueden moverse con libertad para ir de una prepaga a otra. Discutamos todo, pero respetemos la ley y cuidemos a las personas. Yo le preguntaba a Luis Gazulla, ¿no? Desde enero hasta ahora, estos son datos, poneme si tenés la placa. Perdón que estamos un poco desordenados, Larisa, pero desde enero hasta ahora se borraron de la prepaga original el 15% de los millones y millones que estaban anotados. Carlos Regazzoni me decía medio millón de personas. Algunos dicen hasta 1.200.000. 1.200.000, dicen algunos. Por ahí tenémoslo. Ahí está, prepagas. Entre 8 y 10 millones y medio de afiliados son las prepagas, según esta fuente que es Mercer March Beneficios. Fíjense la baja, hasta un millón de afiliados de las prepagas. Lo que pasa es que todavía no consolidan los números porque algunos se fueron a otra prepaga y otros se fueron a lo público. ¿Hay algún dato más? Bueno, ya le preguntaba a Luis, ahí está, evolución de los precios de la salud. Este es el argumento que usan las prepagas. Te dicen, entre 2016 y 2023, la línea azul es medicamento y equipo de salud. Acá tenés farmacia, laboratorio y equipo de salud. Los costos se fueron, fíjate vos que hasta la crisis de 2018 del gobierno de Macri, las líneas estaban parejas. A partir de ahí van los precios, la cuota de las prepagas reguladas van para abajo, los costos en salud van para arriba. Bueno, vos te acordás que el gobierno dijo, y con buen criterio, tenemos que cuidar a la clase media, por eso están los vouchers en los colegios, por eso está el Ministerio de Capital Humano trabajando en eso. Ahora yo le preguntaba a Luis, y además digamos esto también, ¿la prepaga más cara no da un servicio espectacular en la República Argentina? No, no, malo, malo, muy malo. Ahí, renovar los equipos cotizados en dólares, el instrumental médico, en un país donde hay inflación en dólares, tampoco, digamos, a ver, para poner los equilibrios, evidentemente la salud, los costos internacionales, de mantener equipamiento en salud, ¿vos te acordás que no había líquido de contraste para hacer una colonoscopía el año pasado, en la última parte del gobierno de Alberto Fernández? Sí, por supuesto. Ahora, Caputo dijo, che, se le fue la mano, se lo dijo por un tuit, ¿no? ¿Y qué contestó el responsable de la Federación Argentina de la Salud, que representa muchas prepagas? ¿Qué contestó, Robert? En absoluto, digamos, no fuimos de mano, sino que en realidad se está recuperando una situación de desfinanciamiento que tiene el sistema. Ahí va a pasar, digamos, quizás situaciones en la cual, bueno, obviamente que el consumidor, la persona, digamos, se iba a sentir en alguna medida supuestamente afectada. Pero yo, si querés, acá hay una situación muy importante, si me permitís plantear. No, digo, la salud privada en realidad no es formador de precio. La cuota de la medicina prepaga no es formadora de precio. En realidad, la cuota o la fijación, el aumento de la cuota mensual tiene que ver con un hecho del pasado, ni siquiera del presente, ni siquiera del futuro. ¿Qué quiero decir con esto? La cuota que pagamos en cada uno de los meses tiene que ver con gastos incurridos y variables tenidas en cuenta hace dos meses atrás. Bueno, ahí está, ¿no? Yo le preguntaba a Luis Gasullas, ¿cómo están los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires, Luis? Un desastre. Un desastre. Tenés que hacer largas colas, arrancás en la madrugada para ver si te atienden o tenés turno dentro de varios meses. Hospitales que los inauguraron varias veces, como el famoso Néstor Kirchner de La Matanza. Es la salud pública que heredó este gobierno y que heredamos todos los argentinos. Bueno, quiero decir que si vos te caes de la prepaga, vas a parar ahí y es peor todavía. Pero hablando de la economía y la corrupción y la distribución de los gastos del Estado, que es otro grave problema, hicieron negocio con las víctimas, hasta con las víctimas de la violencia de género. Gracias.